Todo está listo para que una vez más los equipos con mayor rivalidad en la última década chocen en busca de un boleto de la gran final de la Leeds Cup, torneo binacional que se jugará en los Estados Unidos, teniendo a Houston como C neutral. Sí, sabemos que, bueno, ya es partido de matar o morir. Y, bueno, es contra América, es también un buen parámetro. Sabemos que ellos últimamente han tenido algunos lesionados, gente que les ha faltado, pero de alguna manera nosotros nos esperamos al mejor América y vamos a enfrentarlo como lo que es, como un campeonato internacional donde se debe de ganar para seguir avanzando. La última ocasión en que ambas escuadras chocaron fue en el torneo campeón de campeones en Los Ángeles. Después de un partido cerrado y de mucha intensidad, estos dos equipos se alargaron hasta la tanda de penales, donde al final América fue quien menos falló y se llevó el título, dejando a Tigres con las ganas de obtener su cuarto trofeo de la justa. Repasemos otros enfrentamientos. Apertura 2014, el 14 de diciembre del 2014, los dirigidos por Antonio El Turco Mohamed disputaban la gran final del torneo ante Tigres. Luego de venir con las desventajas por la mínima obtenida en el estadio universitario, con un estadio azteca pletórico, fue el escenario de una de las mejores exhibiciones de las águilas, con un contundente marcador de 3-0, y así alcanzaron su título 12. Con CACAF, Liga de Campeones 2016, Tigres de América tenía una cita con la historia dentro de este torneo. Fue el 27 de abril del 2016 con un coloso de Santa Úrsula como la gran sede de la segunda final entre ambos clubes en dos años, tal y como corrió la primera ocasión. Los Azul Cremas le arrebataron una vez más el sueño de ser campeones para vencerlo por global de 4-1. Apertura 2016, luego de perder su segunda final ante América, la revancha llegaría muy pronto para Tigres. El 25 de diciembre del 2016, y el estadio universitario fue el inmueble que vio a los felinos coronarse por cuarta ocasión en su historia, en la Liga MX, siendo Nahuel Guzmán el gran héroe en la tanda de penales. Toda la gente presionando a Güemes, el portero también colocándose con mucha pasividad en los guantes, ya está listo, abre las manos, viene Güemes, ¡Viva! ¡El portero lo sacó! ¡El portero lo sacó! ¡Tígeres es campeón! ¡Tígeres es campeón! ¡Tígeres es campeón del fútbol mexicano! ¡Tígeres llega a esta fundación! ¡Y se convierte exactamente en la capital de la felicidad! ¡Porque la felicidad llega a esta ciudad justamente el día de Navidad! ¡El día 25 de diciembre! ¡El día del gol número mil del Tuca Ferretti! ¡Tígeres es campeón! ¡Repetable público! ¡Tígeres es campeón! ¡Bendito sea Nahuel Guzmán! ¡Bendito por todo lo que hiciste! ¡Una historia más! ¡Tígeres América! Lo dicho al inicio del programa, son los equipos de mayor punch, mayor potencial deportivo y económico. Y ahí está la prueba. Cora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que son los más constantes en instancias importantes. Así es de que América y Tigres para mí en lo futbolístico es lo más atractivo de ver del fútbol mexicano. Los amigos se quedaron chiquitos, Capi. Pumas, Chivas, Cruz Azul. Ahí está Tigres. Ponéndose al tú por tú con América. Tú es América. A mí me divierten mucho estos partidos. ¿Verdad que sí? Cuando tocan estos enfrentamientos porque dan mucho a la creatividad de la fantasiosa mente incomparable. La rivalidad de la década. ¿Cuál rivalidad? Pues esa. La rivalidad contra el América es la rivalidad de todo el fútbol mexicano, no nada más de Tigres. América es el rival a vencer. América es el que provoca el día del club cuando visita a los equipos, ¿sí? El que llena los estadios ajenos. No es nada más una cuestión de Tigres, es de todo el fútbol mexicano, hombre. Pero ha... Solo... La fantasiosa mente incomparable inventándose... Este... Clásicos y cosas de esas. No, solo con una diferencia, Robert. Estás equivocado. A ver si el senador... No, no, no. A ver si la escribes tú. América, ahora se ha vuelto obsesión ganarle a Tigres. ¡Ándale! 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 ¡Perdóname! ¡No, claro que sí! ¡Pero bien! ¡Claro! Antes sí, antes sí era así. Antes sí era así. Antes sí era así. Es correcto. Antes sí era así. Es muy temprano para... No, no, no. Estoy de acuerdo. Es muy temprano. Elodoro, ¿tú qué opinas? Tienes mucho tu contacto con los amigos del DF. Sí, yo creo que no estoy de acuerdo en nada con Roberto. Mira, Tigres ha superado cosas que ni Toluca ni Necax se hicieron en sus décadas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Te voy a explicar por qué. Tigres hoy hace que los partidos ante la América sean más entretenidos que los que ellos tienen contra Cruz Azul, Chivas o Pumas. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué ha superado Tigres en esta década lo que hizo en su momento el Necaxa, que también tuvo grandes enfrentamientos ante la América o Necaxa en aquella época dorada? Porque la afición de Tigres, la afición de Tigres que tanto presume el arrastre de América, el arrastre de Chivas, el arrastre de los Durandes, no ha abandonado a su equipo en las malas, que ha habido muchas, ni en las derrotas frente a la América. Y la afición de Toluca en las malas se fue. La afición de Necaxa, es más, Necaxa es un equipo sin identidad que se cambió de ciudad. Entonces, la rivalidad es especial, es de la década y trasciende más allá que otras épocas brillantes de equipos que hemos tenido en nuestro fútbol. Simple y sencillamente lo que decía Roberto. Sí, todos, todos quieren agarrar el duelo con América, sí. Exacto. La obsesión de todos los equipos de México es ganarle a la América. Sí, pero ahora se volvió a ganarle a la América, no a Tigres. Roberto, entiéndeme. Tigres no es nada en este momento. No, Roberto. No, 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 te equivocas. No, no. Los demás tienen obsesión. No genera ningún sentimiento. De Gonzalitos para allá. No, no se los sentimientos. Tigres no emociona. Tiene razón, tiene razón. No puede ni con el San Luis, hombre. Tiene razón, tiene razón, Roberto. Por favor. Roberto, ahí sí, ahí sí. Aterricen bien, aterricen bien. Ahí sí. Sus pensamientos. No, Roberto. Aterricen bien su mente. Roberto, Roberto. Aterricen bien sus neuronas. Tiene razón, ahí tiene razón. Sí, si Tigres no pasa, es más, si Tigres pasa la final de la League Cup contra Galaxy o contra Cruz Azul, no va a trascender en el resto del país, eso me queda completamente claro. Sí. Sí, el América, ese no es el tema. Sí, espérame, nada más estoy ubicándome en su situación. El tema de la rivalidad, la rivalidad, la rivalidad. Futbolísticamente, hoy los equipos, hoy los equipos como el América, sí voltean a ver cuando les toca enfrentar a Tigres. Ya están con la jalada de que... Ahí sí, mira. De que si ya es clásico. Diez años... La rivalidad especial. Ya están con la jalada de que si ya es clásico. Esta fantasía, déjense en la sala de Torreón. Diez años antes. Los de Torreón que quieren clásico aquí contra... Escucha, diez años antes, sí, ganarle a la América por parte de Tigres era una obsesión. En esta década, la América está obsesionada por ganarle a Tigres. El propio Chilango... Por favor, de veras. El propio Chilango... Tú te crees lo que estás diciendo, en serio. El propio Chilango... Ve los números. El propio Chilango, y yo acabo de tener una discusión con algunos de ellos, sabe que es más entretenido y divertido y peleado enfrentar a Tigres que enfrentar al propio Cruz Azul que en su final que tuvieron recientemente... No, muy fea. Sí, muy fea. Está fea. Fea. El sábado vimos un partido bien divertido contra el San Luis. No, 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 te decía yo. Ah, exacto, pero tampoco Monterrey ni Pumas. Tampoco Monterrey ni Pumas. La rivalidad, cuando hablo de ello, es que los dos equipos tienen el mismo poderío en lo económico y en lo futbolístico para ponerse en un mundo de lo bonito tú por tú. Que Morelia quiere ganar el Claro, que Veracruz quiere ganar el América Claro, que Toluca le quiere... Sí, pero no tienen esa personalidad que hoy tiene esto. Mira eso. América ha sido mejor, ¿eh? Eso queda claro. En el contexto que debe ser, si es un partido atractivo, dos planteles importantes, dos de los mejores equipos en cuanto a recursos, en cuanto a... La rivalidad de la década. Todos. Pero no rivalidad de la década. América inspira esos sentimientos de odio, de... Pero con todos los equipos. Ya sé, ya sabemos. No nada más con Tigres. Ya sabemos, pero no en el nivel que ahora... Igual en Puebla se muere por ganarle. Pero no en el nivel que está ahora Tigres, hombre. Y el Atlas se muere por ganarle. Ah, pues ya sé. Eso ya lo sabemos. Roberto. Hasta los coras del Tepi le quieren ganar a la América, pero no hay rivalidad. No hay rivalidad. No, o sea... Roberto, cuando te sientes aquí, Roberto, quítate la playera del Monterrey, que... No, no estoy hablando con playera. Sí. No estoy hablando con playera. Sí, nada más. Es más rivalidad la de Tigres con América que, por ejemplo, la de Monterrey con América. Es que no tienes por qué sacar el partido del San Luis. Yo he estado, yo he estado, yo he estado adentro. No tienes por qué sacar el partido. En el nido de las águilas, ¿me entiendes? Cuando Tigres no tenía para ponerle rivalidad a América. Hoy, Tigres, tiene toda la personalidad para crear esta nueva rivalidad. Y tras la huella del Tigre, vamos a Houston con Roberto Flores. ¿Cómo está, Robert? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo están, compañeros? Allá en Fútbol al Día. Los saludo con mucho gusto aquí desde una calurosa ciudad de Houston. Hace como una hora llovió fuerte en los alrededores aquí del estadio. Ya está el sol a plomo y ya sabrán la humedad que se siente aquí en esta zona de la ciudad de Houston, en esta urbe tejana. Partido 7.30 de la noche, ya todo listo. Poco a poco se van a ir dejando ver los aficionados. Ahorita todavía es temprano. Viene mucha gente de Tigres desde Austin, desde San Antonio, desde Oklahoma, para estar en este partido. Igualmente, gente de la América, de todas partes del estado de Texas. Así es que hoy tendremos un estadio lleno, alrededor de 22 mil personas, un poquito más, en este partido, en donde se juega el boleto a la final de esta Leeds Cup, la cual se estará jugando en septiembre allá en Las Vegas, Nevada. Por lo pronto, hoy, los dos equipos listos con sus mejores hombres para enfrentar el partido. ¿Qué es lo que se anuncia? ¿Ya tienes algo por parte de Tigres? La alineación probable que pueda tener hoy frente a la América es lo de la América. Porque hay mucho llorón últimamente de que ¡Ay! Le faltan muchos a la América. No le digas así. Le faltan seis. ¿Cuál quieres de primero? ¿La de Tigres o la de América, Víctor? Dale, dale con Tigres. Dale con Tigres. Vamos con Tigres. Nahuel Guzmán en la portería. En el fondo, Chaca Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo y lo más probable es que sea Jesús Dueñas el lateral izquierdo. En medio campo, Rafael Carioca, Guido Pizarro. Por el costado derecho, Luis... ...quiñones. Por el izquierdo, Javier Aquino, Eduardo Vargas y André Pierre Guignac. Sería el once que mande Ricardo Ferretti que están en estos momentos en la charla técnica y si hay alguna novedad o algún cambio lo estaremos anunciando en su momento a través de las redes de Multimedios Deportes. Sale Ener Valencia para que regrese Aquino y allá en el sector bajo pues sale Rendilo o el mismo Chico Venegas, ¿verdad? Y a ir para que entre dueñas. Es la probabilidad. Es que se va a topar a Renato ahí. Lo que no cambia... Eso me da miedo. Pueden cambiar los jugadores pero el formato no lo voy a cambiar. No, no, pero eso es cuadro estelar. No, no, por eso. Pero su formato es... Está bien. Pueden cambiar jugadores pero el formato es... Está bien. Es estelar, el cuadro está bien. Y América, ¿tienes algún dato aquí para mi Robert y otro americanista? ¿Tienes de parches y curitas en América? No, va bien también. Sí, mira, en América estaría formando con Oscar Jiménez en la portería que se mantendría porque Memo Ochoa lo quieren reservar ya sea para el sábado en el universitario o para la próxima semana ahí en el Azteca. En la defensa estarían Paul Aguilar, Bruno Valdés, estaría Vargas y estaría Sánchez por la lateral izquierda en medio campo. Guido Pizarro junto con el Oso González por un costado Renato Ibarra por la derecha por la izquierda Ibargüen estaría el canterano Córdoba y también este colombiano Martínez Roger Martínez en el eje del ataque. Pero le pones alineación base solamente le falta Víctor Aguilera ahí por eso entra el chamaco Vargas. Le falta Marchesin No, no, ese ya no está. Le falta Mateus Uribe No, no, no. Le falta Erickson Álvarez Empiezas. Sí. Giovanni Nico Sánchez Nico Castillo No se puede. A mí ya me tienes esperado. No se puede, no se puede. Entonces no está. Manuel Aguilera La diferencia acá con González Y le falta Vincent Jensen también, Tocayo. ¿Quién? ¿Quién dijo Robert? Vincent Jensen pues ya no está con el América. No, no, no. A ver. No está con el América ya los que mencionaste no están con el América. Acá la diferencia... Podríamos decir que le falta Vincent Jensen también al América entonces, ¿no? Es una gran rivalidad. Ya te está, ya te está. Se está pitorreando. Víctor, acá la diferencia está bien en el ataque Roger Martínez espectacular. Ese rollo anda muy bien. Espectacular. Renato Eibar Buenborra. Eibarra es el... Perfecto. Que tenga todas estas bajas. Sí, mira. Fíjate, la diferencia del América que hoy entra Loso González y entra Carlos Vargas que esos dos jugadores respiran un ADN diferente al que se respira en Tigres. Lelo, mira quiénes son. No más falta que pongas Robert, que pongas a penaltas. Nicolás Castillo. Ajá. Giovanni Dos Santos que fue el refuerzo de lujo. Henry Martín seleccionado nacional. Emanuel Aguilera titular indiscutible. Jeremy Menés. Y ahí agrégale agrégale Memo Ochoa. Ah. Y agrégale Memo Ochoa. Ah. No, pues así sí. ¿Cuántos ha jugado Memo Ochoa? ¿Cuántos partidos lleva? ¿Cuántos minutos tiene? ¿Qué? Pero es... Pero es... Es titular. Debe ser titular. Debe ser. Vino a ser titular. Dije que había mucho lloriqueo, mi Robert. Bueno, Roberto, tuviste oportunidad de enterarte con la cuestión de lo que pase hoy. Es 90 minutos y si hay empate, directo a penales, ¿verdad? Penaltis. Sí, si hay empate en los 90 minutos, inmediatamente serie de penales para definir el primer finalista de esta Leeds Cup. Perfecto. Bueno, en cuanto a lo que platicábamos ahorita de lo que... De dónde viene. Tigres viene de haber fracasado con la... Hay que tomarlo así. En esta cosa, ¿cómo se llamó tú? Campeones Cup. Viene de fracasar ante la América, lo dejó fuera la América. Y luego la América viene de fracasar frente a la Atlanta porque este lo dejó fuera. Entonces, duelo de... Los dos vienen de un fracaso, no pueden aguantar una derrota hoy, ¿no? O sea, alguien va a perder. Claro, pero va a ser, va a ser... Pues corronce. Por eso va a estar bueno el partido. ¿Rober? Sí, la verdad es que escuchaban en el primer bloque lo que mencionaban de la rivalidad que hay entre estos dos equipos últimamente y la verdad es que se han estado disputando cosas bastante importantes. Ya jugaron dos finales de liga, una para cada uno, la final de Conca Champions para la América, el campeón de campeones para la América. Tigres lo ha eliminado en semifinales a la América del Piojo Herrera, del mismo Piojo Herrera. Entre Tuca y Herrera también hay un enfrentamiento bastante interesante en donde el Tuca lo domina. En fin, creo que hay los ingredientes suficientes para así considerarlo una gran rivalidad en los últimos años entre los dos equipos que más han ganado cosas en esta década. Es que es lo mejor de todo, este enfrentamiento, gane que gane. Para el sábado vamos a tener un partido, esos de alta demanda y con un equipo enardecido, ¿eh? Eso se llama revancha directa. La revancha y rápido. ¿Les digo algo? No sé si están de acuerdo conmigo ¿no? Y Roberto Flores por allá. Es más importante el juego de hoy. Sí, de hoy. Eliminación directa y te da pase una final. Hoy. El de la jornada cinco. Tres puntos, sí. Totalmente. Pero jornada cinco. Totalmente. Para mí es más importante el juego de hoy que el del domingo. Pues no que la liga es más importante. El juego, dije el juego, no torneo. O sea, ahora sí valen los torneos. No torneo, dije el juego. Es que, es que. No vale, si vale. No vale, si vale. Tire, porque Tire no trae nada ahorita. Es un equipo fuerte de América, de Barrio Ciato, que muchos juegos le ponen. Pues ojalá, un reloj para la mesa y arriba la rayada, compa. Oye, Capi, ¿qué hay en rebelde con la América? Pero no le ganan al San Luisito. No le ganan al San Luisito. No es obsesión de la América ganarle a Tigres. Es ganarle al que sea, al que le pongan, porque quiere ser campeón. Ya, quítense de esas alucinaciones. Tres a todos en la mesa. A mí, ya, sinceramente, me emociona más ver un Tigres América que el mismo clásico Regio, la verdad. RG, la deportiva. Capi, saludos. Tú no me ha reconocido, Tigres fuera de Gonzalitos, que tú como comentarista, en muchos años no llenas. ¿Crees que te vuelvan a mandar tu dotación de vaselina? RG, la deportiva. Monterrey presume de ser el más internacional, pero ni un equipo tiene rivalidad con él. Nadie se acuerda de ellos. O sí. Buenas tardes, ahí en la mesa. José Miguel de Edinburgh, tan clara está la obsesión de América con Tigres, que tuvieron el descaro y el fachatez de traer a un francés para opacar lo que hizo nuestro francés. Bueno, la encuesta para que usted también participe en esta encuesta es el Tigres contra América debe ser considerado la rivalidad de la década, de la década, porque él le está diciendo, es una moda, una moda a diez años, una moda a diez años. Bueno, regresamos con ello para que usted también participe. Ah, ¿qué pasó siempre con Diego Reyes? A propósito de América, Tigres, ¿qué pasa con Diego Reyes? ¿Ya le llegó la oferta de la América a Diego Reyes? ¿O se va a la América? ¿Ya le llegó la oferta a Diego Reyes? Lo platicamos ahorita. Vamos a la pausa y regresamos con ello. Oye, hackearon la cuenta de Curi. Un huevo más en la huevera de mi abuelita que ya planteó. Yo no lo veo en la contención. Me va a venir a romper un huevito más ahí porque no cabe. En la contención no lo veo. No, no, no. Con Guido no. No, no. En la América sí, en la contención puede jugar de allá donde quiera, allá lo tiene enchiflado. No lo veo de lateral tampoco. ¿Verdad? Robert, de veras, si puedes ahí, dile. A mí me encanta. A ti te encanta. A ver, sí, sí, Robert. A mí me encantaría que viniera Tigres. ¿Por qué? Y lo pongan de titular el 18 de septiembre. Este quiere pichón, Flores. Robert Flores, es que quiere pichón. Quiere agarrar, quiere que Vincent Jansen se papee con Diego Reyes ahí. Nunca ha sido el jugador que tampoco ha cojado en Selección de México, ¿eh? ¿Verdad que no? No, nunca. Lo han tenido ahí porque, ¿por qué? Su, 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 su buen, su buena forma, su altura, su altura. Porque ha sido titular en la selección. No le veo nivel para Tigres. Ha sido titular. No le veo nivel para Tigres. Sí, pero ha sido el comodín de la selección. Ah, el comodín. Ah, pero ha sido titular. Diego Reyes en Selección es como el dueñas de Tigres. Mira, me llama la atención que todos los técnicos que han pasado de la selección junto con Herrera, todos lo llaman. Eso es cierto. Roberto Flores, pues tendrás buena chamba aparte de lo que va a ser el partido de hoy. Pues darle seguimiento a esta nota porque en cualquier momento va a tronar, ¿eh? ¿Con América o con Tigres, Diego Reyes? Sí, claro, claro. Vamos a estar al pendiente de tanto durante el partido, a ver qué se sigue, qué se sigue diciendo en las redes sociales, sobre todo en los medios turcos que de repente pueden tener primero la información de si ya se hace oficial o no con Tigres o con América. Y obviamente al final del juego en las conferencias de prensa, ya sea con Tuca Ferretti y con el mismo Piojo Herrera, a ver cuál es la postura oficial de Miguel Herrera sobre este jugador. En algún momento mencionó que no lo buscaba. Hoy la posibilidad y la necesidad que tiene América me parece que lo hace muy factible y por eso América entra en la lucha por Diego Reyes, que hasta hace unos días era prácticamente un hecho que estaba en Tigres y que hoy pues está peleando en América duramente por él, ¿no? Perfecto, Roberto. Mucha suerte, un día de mucho trabajo el de hoy, hasta ya entrada la noche, así que estaremos al pendiente de todos tus reportes. Gracias, Robert. Vamos a ir a la pausa aquí nosotros, regresamos. ...de la América y los Tigres, quienes sin duda protagonizan la rivalidad de la década. América lleva mano en duelos directos por el título. En la presente década, estos equipos se han medido en instancias definitivas, de los cuales el conjunto que hoy dirige Miguel Herrera ha ganado cuatro, entre ellas tres disputas de título. El primer choque de estas instituciones en la década fue en el torneo de apertura dos mil trece, en el que las águilas lograron su pase a semifinales. Además, los de Coapa han derrotado a Tigres en tres finales en competencias distintas. La primera de ellas, en la final de la Liga MX, apertura dos mil catorce, siguió con la final de la CONCACAF en el dos mil quince, dos mil dieciséis, y la más reciente en el campeón de campeones dos mil dieciocho, dos mil diecinueve. Tigres solamente pudo derrotar a los emplomados en la apertura dos mil dieciséis, cuando la definición llegó hasta los penales, etapa en la que Nahuel Guzmán se alzó como la figura. Estos son los duelos América contra Tigres en la década, los cuartos de final de la apertura dos mil trece, que ya habíamos mencionado, y que América fue el que avanzó, pese a que fueron empates globales. En la apertura dos mil catorce, también las águilas del América se impusieron en la serie, en la CONCACAF dos mil dieciséis, lo mismo, ahí están los marcadores. En el caso de la apertura dos mil dieciséis, fue un empate uno por uno, y después otro empate uno por uno, este fue el que Tigres pudo avanzar. En la apertura dos mil diecisiete, América cayó uno por cero a manos de Tigres, pero después Tigres lo goleó tres por cero, así que los felinos avanzaron. En el último enfrentamiento, el campeón de campeones, América, seis por cinco en penales se impuso a los felinos. Por si fuera poco, desde el dos mil once, no hay clubes en el fútbol mexicano que hayan alzado más títulos entre ambos, acumulan dieciséis trofeos alcanzados de diferente índole, desde Copa, campeón de campeones, ligas, o en su caso, internacionales. Los felinos ostentan nueve trofeos repartidos entre cinco títulos de liga, una Copa MX y tres campeón de campeones. Las águilas acumulan siete títulos en igual periodo, tres títulos de liga, una Copa MX y un campeón de campeones, así como dos torneos de la CONCACAF. Esa es la rivalidad de la década, América contra Tigres, quien seguirá con vida en el League Cup. José Luis Garza, fútbol.